Guerras Asirio muere Venganza Asirio, maldito seas Amor Así En una época de extrema crueldad y ambición donde la superstición se confunde con la religión y la ciencia lucha por abrirse paso en un mundo sumido en la más profunda oscuridad Pues... eso El designio de los dioses Una novela de Alfonso Solís